Hola, soy la chef Lorena Velázquez y hoy les voy a enseñar a preparar unos wraps deliciosos rellenos de roast beef con una mayonesa de rábano muy buena. Así que pongan mucha atención que para esta receta vamos a necesitar dos tortillas de harina, grandecitas, un par de cucharadas de mayonesa, una cucharada de rábano, bien picadito, tiritas de chile morrón, hojitas de lechuga fresca, vamos a utilizar cuatro rebanaditas de queso amarillo, queso juda, vamos a utilizar seis rebanaditas de roast beef, un poquitito de alfalfa y pepinillos cortados en tiritas. Voy a colocar primero mis tortillas sobre la superficie y la mayonesa la vamos a revolver bien con el rábano. Este rábano ustedes lo compran así ya listo en el supermercado. Tiene un saborcito levemente picante pero es muslico. Mezclamos, mezclamos, mezclamos para que todo quede bien, bien distribuido. Y vamos a untar la mayonesa en la base de nuestras tortillas. Bien esparcida para que tenga buen sabor todo el rábano. Ahora vamos a colocar en la base las hojitas de lechuga. Tiene que cubrir bien la base de la tortilla. Un poquito más, aquí va a ser como al gusto. Luego vamos a colocar las rebanaditas de queso. Siempre dejando los bordecitos sin nada. Luego colocamos nuestras rebanadas de roast beef. Para esas tortillas más o menos unas tres rebanaditas por rata. Luego colocamos un poquitito de alfalfa. Bien esparcida. Vamos a agregar los pepinillos. También va a ser al gusto. Y las tiritas de chile morrón, igual que el pepinillo. Y ahora sí, vamos a comenzar a enrollar. Enrollamos. Vamos a plegar los bordes hacia adentro. Y seguimos enrollando. Y lo compactamos bien. Ahora, ¿cómo vamos a servir nuestro rábano? Aquí tenemos un plato. Vamos a tomar nuestro rábano. Lo vamos a partir transversalmente en el puro centro. Y ahora sí, la parte más divertida, la degustación. Espero que prueben esta receta en casa. Y nos vemos en la próxima.